Hola amigos, bienvenidos a Los Mejores Músicos Ejecutantes. Qué gusto que estén con nosotros. Todavía estamos transmitiendo desde casa, pero con la amable y dulce compañía de Dana Gray. ¿Cómo estás, Dana? Mi querido Armando, es un placer saludarte, saludar a todo este maravilloso público que nos ve una vez más en una emisión de este programa maravilloso, al que siempre son invitados, siempre son bien recibidos. Y tenemos un invitado muy especial el día de hoy que me gustaría mucho que tú presentaras, Armando. Claro, Dana, con mucho gusto. Mira, es un personaje que ha revolucionado la música en nuestro país y en todo el mundo. Es un guitarrista extraordinario, fuera de serie. Fuera de serie, tiene un talento que pocos en el mundo logran ejecutar el instrumento como lo hace. Pero lo más importante es que es un ser humano que tiene mucha conciencia de lo que está sucediendo en el planeta, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Es una gente muy sensible. Y aparte, como si fuera poco, es sensei de muchas personas. Tiene un alto grado en las artes marciales. Y vamos a platicar con él de esto y de muchas cosas más. ¿Qué les parece si les presento a este gran amigo que se llama Cris Lobo? Bienvenido, Cris. Armando, querido. Qué alegría de poder verte, de ver a Dana, de poder compartir estos momentos de paz. Quiero agradecerte muchísimo que me recibas en esta emisión maravillosa y súper valiosa. Es una emisión muy conmovedora para mí porque en medio de la dificultad se abre una puerta de posibilidades infinitas cuando se da la comunicación a través de un gran esfuerzo de tu equipo de trabajo y la participación de todas las personas maravillosas que nos ven en estos momentos. Cris, ¿de dónde nace multiverso de lo intangible? Pláticalo al público, por favor. Prácticamente hace aproximadamente unas cuatro décadas yo sentí la necesidad de un proyecto, de generar un proyecto sinfónico con obras mías. Y a lo largo del tiempo, en medio de las tribulaciones y las dificultades que va presentando la vida para nosotros, los músicos, los artistas, pues no se daba la dimensión de la posibilidad y de la realización. Pasó un tiempo más hasta que me encontré en un concurso de composición al que fui invitado. Me encontré con Juan Carlos García Amaro, un excelente pianista y excelente arreglista que en ese momento arregló una composición mía para participar en dicho concurso. El concepto armónico que yo vi en él y su manera sutil del manejo de las voces, de la orquestación, su tino para encontrar timbres y coloraturas con la instrumentación, se me hizo muy afín a lo que yo siento y percibo armónicamente y lo que yo percibo orquestalmente. Entonces hablé con él y le propuse el proyecto y me sorprendió mucho que él en su respuesta, además de aceptarlo, me dijo que le causaba una gran alegría participar de ese proyecto, que él escuchaba mi música desde hacía muchos años y que nada le iba a dar más gusto que hacer la orquestación de mis obras. Se dio así que minuciosamente fue haciendo los arreglos, la orquestación y yo me di a la tarea de revisarlo. Tengo el recuerdo de haber hablado contigo y haberte comentado de este proyecto y también el recuerdo lleno de calidez de tu apoyo y de tu aprobación para el proyecto. Entonces, a través de eso que estoy platicando, de ese momento que yo me reúno con Juan Carlos, él empieza a hacer los arreglos y tú empiezas a brindarme un apoyo moral, primeramente que nada, muy importante y trascendentalmente y de manera vigorosa, pienso yo, un apoyo que realmente fue un puntal para lograr ese proyecto, Armando. Te lo quiero agradecer públicamente Igualmente, tengo que agradecerle el apoyo a Víctor Guzmán, en su momento hablé con él y se lo comenté, a Salvador Merchan y fue el punto que se dio la dimensión alrededor de lo que yo estaba pensando. Se dieron todos los elementos para poder realizar el proyecto de Multiverso de lo Intangible, que es un conglomerado de obras mías que se llevaron en su momento a dos conciertos, en dos diferentes salas de conciertos, con mucho éxito por un lado y en una de esas presentaciones se grabó el concierto, obviamente en vivo, y se produjo un disco que lleva ese nombre, Multiverso de lo Intangible. En este disco está incluido un tema que yo le dediqué precisamente a mi perra Lucy, a mi perrita que me acaba de dejar aquí, pero pues quedó inmortalizada ahí con ese tema que yo le compuse. ¡Gracias! 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 En este proyecto maravilloso, importantísimo en mi vida como ser humano, importantísimo como artista, como guitarrista, como compositor, como arreglista, participaron músicos de una envergadura impensable para mí, participó la maestra Marisa Canales en la flauta solista, ella ha sido solista de la Sinfónica de Londres, es solista de la Sinfónica de Boston, estuvo Jaco González, que yo considero que es un baluarte dentro de la cultura musical de nuestro país y de la historia de la música de nuestro país, Fernando Mendoza, Fernando Mendoza en la batería, Paloma Ruiz en la voz, que todos conocemos de su talento y conocemos también de su origen dentro de las artes musicales, participó también mi hijo en la guitarra acústica, cosa que para mí fue un honor y una alegría indecible, estuvo Chucho López en la trompeta y en el Fluegerhorn participando, un número de músicos y de solistas impresionantes todos, con un virtuosismo y un talento inconmensurable. Esto ha sido, sí, un logro, no nada más para un servidor, es un logro para todos y cada una de las personas que participamos en este proyecto, que fue un proyecto colosal, un esfuerzo, creo yo, sobrehumano de todos nosotros, porque el resultado de la grabación es, desde mi punto de vista, muy humildemente, es una realización óptima, orgullosamente mexicana, es una producción hecha en México, y tanto musicalmente como el trabajo, por ejemplo, de los ingenieros de audio, la gente que nos ayudó en la logística, el rendimiento de la orquesta, el rendimiento de Gustavo Rivero en la dirección musical, el maestro Gustavo Rivero, dice uno, no puede ser que, qué músicos tan extraordinarios, qué artistas, qué sensibilidad, qué sentido también humano, porque se necesita tener un sentido humano, que sea capaz de una sensibilidad y de un amplio criterio para interpretar la música que está dentro de este álbum que se llama Multiverso de lo Intangible. Multiverso de lo Intangible 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 nos está permitiendo corroborar que este universo que nosotros observamos y que podemos ver físicamente no es el único universo ahora nosotros sabemos que somos parte de un multiverso es decir somos parte de varios universos existen otras dimensiones paralelas en otros universos lo sabemos ya está comprobado es algo que la ciencia y la tecnología nos permite saber antes de que esta tecnología y esta ciencia pudiera comprobarlo sabíamos a través de del instrumento más poderoso que puede tener la vida humana sabíamos de de estos multiversos que estamos hablando este instrumento es la intuición a través de la intuición hombres enormes sabían ya que nuestro universo no era el límite no existe el límite y la prueba que nosotros podemos tener fehaciente de esto que yo te estoy diciendo y que estoy compartiendo con todas las personas que nos están escuchando y viendo la prueba fehaciente es la música la música es el vehículo perfecto para poder corroborar y comprobar que existen otros universos y es el vehículo perfecto para recorrer sin la limitante del espacio-tiempo el universo que podemos observar a través del Hubble del telescopio de los satélites las visiones satelitales y todo lo que la tecnología nos puede poner al alcance es pobre y triste comparado con los alcances telescópicos de la música la música es ese vehículo que nos permite ir hacia los multiversos infinitos de nuestro interior es el vehículo que nos permite viajar hacia los infinitos multiversos exteriores de nuestra vida y de nuestra existencia más allá de nuestra vida está nuestra existencia más allá de nuestro pensamiento está nuestra alma construida con nuestra inteligencia y con nuestro espíritu y para poder explorarlo no existe nada mejor que adentrarse en el universo infinito de la música ese instrumento mágico que nos permite imaginar que nos permite soñar que nos permite generar y crear imágenes que jamás antes hubiéramos podido ver insospechadamente al escuchar una música que se nos presenta de manera primigenia somos capaces de crear imágenes insospechadas emociones sentimientos insospechados en nuestra vida de ahí mi tristeza en algún rincón de mi vida la tristeza de que la mayor parte de las personas no logran ver el valor que tiene la música en la vida humana debiera de existir una forma de dignificar de una vez por todas y de colocar la música en el lugar que le corresponde dentro de la vida humana la música de la vida la música de la vida Amén. 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 En el disco de Multiverso de lo Intangible hablo yo de las manos, Dana, hablo yo de la memoria táctil, de la memoria sensorial que hay en las manos de un músico. A través de las manos de un músico se manifiesta la herencia de miles de años de conocimiento filosófico, técnico, emocional, que se ha transmitido a lo largo de una generación a otra, de un músico a otro, y se plasma y se palpa a través de escuchar en vivo a un músico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De lo que nosotros no podemos ver, de lo que no podemos tocar, no podemos palpar, y que es un obstáculo también para poder hacer ver a las personas el valor que tiene la música. Al ser intangible, la persona no la puede tocar, no la puede palpar, y por ende, no le da el valor que tiene. La gente le da el valor a lo que puede ver y tocar. Hablo a través de música que no tiene un texto literario en multiverso de lo intangible. Hablo de universos paralelos, de mundos paralelos, del otro yo que también existe y se multiplica. Hablo a través de música que no tiene un texto literario en multiverso de la humanidad. Hablo a través de música que no tiene un texto literario en multiverso de la humanidad. Hablo a través de música que no tiene un texto literario en multiverso de la humanidad. Hablo a través de música que no tiene un texto literario en multiverso de la humanidad. Hablo a través de música que no tiene un texto literario en multiverso de la humanidad. Hablo a través de música que no tiene un texto literario en multiverso de la humanidad. Hablo a través de música que no tiene un texto literario en multiverso de la humanidad. Hablo a través de música que no tiene un texto literario en multiverso de la humanidad. Hablo a través de música que no tiene un texto literario en multiverso de la humanidad. Gracias por ver el video 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 Gracias